Hola Pablo, buen día, gracias por llamar. Bueno, Lucas, el motivo tiene que ver con una serie de nuevos incidentes que ha tenido, en este caso el aeropuerto del Palomar, y otros durante estas últimas semanas. Realmente hay un derrotero importante, así a vuelo de pájaro te digo, un avión de JetSmart que se fue al pasto cuando era remolcado. Estamos hablando de otro que tuvo problemas en el despegue, problemas con sus computadoras, y lo más insólito tiene que ver con, en este caso, el accidente de Claudio Hipoliti, que cayó de una escalera, y me gustaría que especifiques un poco cómo fue esa condición del accidente, que es más que un accidente. Sí, tal cual. La verdad que ya hay una colección interminable de incidentes y accidentes de estas aerolíneas que funcionan en forma ilegal, desde el aeropuerto Trucho del Palomar, sin cumplir las medidas de seguridad y higiene, las medidas ambientales, las medidas de seguridad operacional, y efectivamente uno de los últimos episodios sucedió con un piloto de Flybondi en el aeropuerto de Iguazú, porque lo mandan a controlar la carga de combustible del avión, esa es una tarea impropia del piloto, que en realidad debe ser realizada por un técnico debidamente habilitado a ese efecto, pero como estas empresas recortan y hacen que los empleados tengan que cumplir tareas que van más allá de la función para la cual están preparados, lo que sucedió es que este piloto aparentemente perdió el equilibrio, cayó de una escalera en altura, quedó inconsciente, tuvo aparentemente un corrimiento de las vértebras, de la columna vertebral, en fin, distintos traumatismos que hicieron que tuviera que ser llamativo y paradójicamente trasladado de regreso a Buenos Aires en la aerolínea de Bandera, en Austral, concretamente en nuestro Facebook, en Stop Flybondi Oficial, o en nuestro Twitter, en Stop Flybondi OK, van a ver las imágenes del piloto, primero por un lado la imagen de la escalera en el lugar del siniestro caído, donde se accidentó, y por otro lado lo van a ver el piloto descendiendo del avión de Austral en Aeroparque, en silla de ruedas, y van a escuchar también el audio del piloto, que cuenta concretamente un poco lo que sucedió, y bueno, también hay que recalcar que este piloto y los trabajadores Flybondi y Siete Smart no tienen ningún tipo de protección de los gremios, porque estas empresas son lo que vulgarmente se conoce como empresas negreras, o sea que tienen a los... Baratas pero flexibilizadas también. Sí, baratas fundamentalmente para el empresario, para el dueño de las empresas, porque en realidad, por un lado se ahorran sumas millonarias en concepto de tasas aeroportuarias, al operar desde este aeropuerto trucho se ahorran más del 70% de lo que cuesta operar en los verdaderos aeropuertos, como ESA y Aeroparque, que son los que cumplen las medidas de seguridad y las normas ambientales, y por otro lado porque se ahorran sumas millonarias, porque, bueno, son empleados que no están sindicalizados, o sea, los hacen trabajar haciendo cosas que no corresponden a su labor, y bueno, eso se traduce después en distintos tipos de consecuencias, no solamente en que el piloto se haya quedado en la escalera, sino que yo te recuerdo que hace un año en Iguazú, un avión tuvo un accidente de Flybondi, que motivó la intervención del fiscal federal Dilelo, que pidió el cese de los vuelos, la clausura del aeropuerto trucho, porque tuvo un golpe de cola, ¿por qué? Porque no hubo el personal técnico que hace el control del balanceo del avión, de cómo está distribuida la carga, entonces el avión al intentar despegar, no lo logró, rozó toda la cola, pudo haber terminado en un derramamiento de sangre, una tragedia, o sea, te quiero decir con esto, que no solamente es que por mandarlo a hacer una tarea para la cual no está preparado, el piloto se cae y se lástima, sino que también eso puede derivar en un accidente de proporción en mayúscula, como el que casi ocurrió hace un año en Iguazú, rumbo a Palomar. Y bueno, y por otro lado también, ahora en estos mismos momentos, en estos últimos días, hay desmanes, o sea, hay quejas, vas a ver, si entran a nuestro Facebook a Stop Flybondi oficial, van a ver las imágenes de las cancelaciones masivas y los pasajeros que están hacinados como en un gallinero, en esas instalaciones precarias de Durlock, que son el aeropuerto trucho del Palomar, porque obviamente se cancelan vuelos, la gente está ahí prácticamente apiñada, muchas veces con escenas de violencia, hace un par de meses incluso hubo una especie de piquete que los pasajeros invadieron la plataforma y la pista, y bueno, esta es la parte que no le cuentan a la gente cuando el gobierno y las empresas estas hacen publicidad engañosa, fomentando la competencia desleal desde el aeropuerto trucho del Palomar, como que fuera toda una maravilla, y en realidad es una improvisación atrás de otra, lo cual demuestra el fracaso total del experimento criminal del aeropuerto trucho del Palomar, y por eso nosotros continuamos con nuestro reclamo, y estamos ahora a la espera de lo que vaya a resolver, por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene bajo análisis el pedido de clausura total, y por otro lado, lo que resuelva la jueza de primera instancia de San Martín, la jueza Martina Forms, que tiene un pedido de los vecinos para que ordene el cese de los vuelos nocturnos, ya que hemos denunciado el incumplimiento del horario de funcionamiento, que había indicado, informado en la causa del gobierno, que iba a ser de 6 a 21 horas, y la realidad es que tenemos vuelos a cualquier hora de la noche, de la madrugada, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3, que esto impide, ni más ni menos que a los vecinos, el ejercicio de un derecho humano tan básico como el derecho al descanso y al reposo nocturno, que todo ser humano necesita como para tener mínimamente una calidad de vida saludable. Bueno, nosotros ni siquiera eso, ya que a cualquier hora de la noche y de la madrugada, un ruido infernal y ensordecedor nos despierta, hace que los chicos lloran, etc., cuando aviones de Playbond y JetSmart despegan y aterricen a la hora que se les antoja, sin ningún tipo de control, en una verdadera zona liberada, incumpliendo el horario de funcionamiento, en base al cual la jueza en su momento habilitó la operación de vuelos comerciales el 1 de febrero del 2018. Entonces le hemos pedido que, por un lado, se ordene el cese de los vuelos nocturnos, hasta tanto la Corte ordene la clausura total del aeropuerto Trucho del Palomar. ¿Tiene fecha la Corte para tomar esta decisión? No, pero todo indica que más temprano que tarde va a haber algún tipo de resolución, porque la causa se está moviendo entre las distintas vocalías de los ministros de la Corte, Lorenzetti, Maqueda, Rosati, fundamentalmente, que son los que ya el 16 de abril tomaron una medida muy importante, que fue exigirle al gobierno que presente la Declaración de Impacto Ambiental, que es lo que exige la ley y es lo que nosotros veníamos denunciando que no existía. Y bueno, esto implica que nos ha comenzado a dar la razón la Corte, porque mientras la jueza Forms y los camaristas de San Martín, Salas, Morán y Fernández decían que no era necesario cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental que exige la ley general de ambiente, bueno, la Corte en su primera intervención no solamente toma el caso, sino que lo primero que hace es exigir la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental, que el propio gobierno dijo en febrero de este año que no existía, que no habían emitido la Declaración de Impacto Ambiental porque no habían hecho el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que toma varios meses y es muy complejo, porque la jueza le había dicho que no era necesario. De modo tal que si han presentado algo, nosotros tenemos las pruebas para acreditar que es algo totalmente dibujado, fraudulento y apócrifo, y bueno, consideramos y estamos confiados, o sea, que la Corte no va a convalidar una Declaración de Impacto Ambiental dibujada de la noche a la mañana como la que seguramente habrá de haber presentado el gobierno. Lucas, como siempre, te agradecemos el contacto, actualizamos información, mucho de lo que venís relatando y contando lo hemos compartido en otro momento aquí con la audiencia de la radio y dejamos ahí la posibilidad de hablar nuevamente. No, gracias a ustedes y bueno, a la audiencia, para que busquen más información, los vuelvo a invitar a que ingresen a nuestro Facebook, a StopFlyBondioOficial o al Twitter a StopFlyBondioOK, así que ya les agradezco y quedo a disposición. Un abrazo, buen día. Un abrazo, gracias.